¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer ¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy? Espero que estén muy bien y les quiero desear un feliz año nuevo mi gente Lleno de amor, de salud, que es lo más importante, éxito y dinero, ¿verdad? Hoy compartí con ustedes una riquísima receta y saludable de habichuelas blancas guisadas Ya compartí con ustedes habichuelas dominicanas, habichuelas rojas guisadas y también habichuelas negras guisadas, que también son deliciosas Y hoy me toca compartir habichuelas blancas guisadas, que lo hice y quedó delicioso y es súper súper fácil y le va a encantar Vamos mi gente a empezar con la receta Por aquí tengo una libra de habichuelas blancas pequeñas, lo que hice fue remojarla en agua la noche anterior, así se pueden ablandar más fácil También van a necesitar tres dientes de ajo bien cortaditos Mitad de un ají verde cortado en dos pedazos Una cucharadita de orégano seco Una cucharadita de pimienta o al gusto, igual que dos cucharaditas y medias de sal Aquí tengo una chalota, una cebolla chalota pequeña Cilantro fresco Igual que más o menos dos tazas de auyama cortada en cubitos Y por aquí mi gente lo que hice fue drenar las habichuelas y agregar agua limpia a nuestra olla Vamos a sazonarla con pimienta, con el orégano seco La sal al gusto Las cebollas chalotas, ustedes pueden usar cebollas rojas si desean Los ajíes verdes El cilantro fresco El ajo bien cortadito Y por último las auyama porque esto es que le va a agregar color a nuestras habichuelas blanca Y así quedaron Vamos ahora a cocinarlo en la estufa a fuego medio Vamos a cocinarlo por 30 minutos Vamos a taparlo Y ahora después de los 30 minutos les voy a enseñar como se están viendo las habichuelas Todavía no están como pueden ver Pero yo voy a comenzar a majar las auyama porque ya están suavecitas Estoy majando uno por uno Y ustedes van a ver como las habichuelas blancas cogen color Y ahora lo van a ver Miren ese colorcito delicioso Vamos a taparlo y cocinarlo por más o menos 45 minutos más Hasta que las habichuelas blancas estén suavecitas Como pueden ver y estén espesitas también Vamos a apagar el fuego Y nos toca ahora servir las habichuelas blancas guisadas Por último agregué un poco de cilantro fresco Y eso es todo mi gente Súper fácil, deliciosa y saludable Miren que le cuesta esta liquísima Habichuelas blancas guisadas Súper, súper fácil Espero que lo puedan hacer muy pronto Y si les gustó la receta no olviden en regalarme maritos arriba Y tampoco no olviden a suscribirse a este canal Para más recetas como la que ustedes vieron hoy Súper fácil de hacer y deliciosa para comer Yo soy Rosemely y los voy a ver a todos ustedes Hasta la próxima Bye